bueno amigos y amigas que nos vengan diferentes partes el mochilero 1413 llega hasta esta zona pues mire la verdad que aquí estamos en lo que es algunas figuras o figurines o algunas estatuas que no sé verdaderamente cuál es el verdadero significado pero realmente pues vemos que ya están deterioradas completamente difícil identificarla pero lo interesante que estamos en a popa una de las ciudades muy céntricas de la ciudad de el salvador bueno como le decía pues la verdad es que es un sitio paleontológico representa una de las panteologías de américa de 1200 piezas entre más de 30 especies verdad un armadillo gigante feliz himnos con dientes un 19 de enero del 2011 en la zona de río de aseguate obrera que suma el momento del nuevo hallazgo en el cual pues se reportan los hallazgos de estos esqueletos paleontológicos en el cual son parte de la historia y aquí en el parque central pues podemos observar verdad cuando usted venga aquí a popa pues se va a dar cuenta que tiene una historia muy importante en lo que es la vida de esta zona así que bueno que se han encontrado estos restos de de animales que ya han sido estudiados por científicos y que realmente pues hace imagínense tantos años y se han encontrado más de 1200 piezas de verdad es un sitio en el cual pues es reservado para el turismo i i i i i i i i i bueno hoy me encuentro aquí en lo que es a popa una población pipil precolombina oiga bien qué interesante una población precolombina y en 1840 se llamaba santa bárbara catarina de apoca papá oiga bien de apoca papá el nombre de a popa proviene del idioma nahual y significa un vapor de agua esto es un dato histórico que está aquí plasmado o sea ciudad de las neblinas a popa era pueblo grande de san salvador y en 1960 su población era de 12 1114 habitantes alojado en 247 casas de paja y 79 de texas así que por decreto legislativo el 7 de marzo de 1874 se concedió el título de vía y el 7 de junio de 1900 1921 el título de ciudad en premio al estado por el progreso en que se encuentra así que este es el escudo del municipio de a popa mire de un 7 de junio de 1921 bueno así que un saludo fraternal a todos los amigos y amigas que hoy hicimos una escala para estar aquí y conocer un poquito de algunos rasgos históricos allá pudimos ver la alcaldía municipal de el salvador de aquí de a popa y bueno aquí estamos en el parque verdad no sé cómo se llama este parque pero lo interesante es que nuestro saludo muy pero muy especial para todos ustedes bueno así que ya finalizando nuestro recorrido por esta localidad muy bonita de a popa queremos enviar nuestro fraternal saludo a todos los amigos y amigas que me ven a través del mochilero 1413 amigos y amigas que me ven a través del mochilero 1413 en muchos lugares donde a diario visitamos conocemos diferentes tipos de problemas cuénteme su problema especialmente para los amigos un poco de una edición o no por todas las micros que es un 시청 para la economía y es muy donde la economía está pateada va y yo esté y te parece que la semana 13 dólares mensuales y tengo un problema en casa que mi madre está enferma y la economía ya se apagotó usted que vende amigos pelotas pero eso es difícil que le alcance lo económico a su familia correcto correcto antes me manejaba yo mis cinco o seis de reservas hoy no puedo ver nada si voy a comprar ahorita ahora sabemos de que a través de estos medios hay mucha gente que tiene solidaridad en otros lados y le puede colaborar sabemos que los youtuberos pues se hacen obras sociales pero en este caso me gustaría pues que usted es su número de teléfono lo alguien lo va a llamar y usted pues les pone su problema el facebook 717 30 46 ahí usted lo pueden contactar el otro 73 73 48 91 31 bueno amigos y amigas que nos ven en cualquier lugar del salvador y quieran ayudarle aquí a don carl antonio seren castro usted pasa aquí en aproba verdad vendiendo para usted dónde vive aquí el ángel bueno bueno primero dios bueno algún amigo que quiera comprar una pelota mire para los niños verdad cada balón o pelota cuánto vale un dólar a mí de un dólar mira algún amigo que quiera bueno y entonces como ya dio el número de teléfono ahí va a aparecer en la pantalla y bueno yo sé que alguna persona que quiera enviarle algo pues que se comunique con usted usted lo va a atender verdad correcto ojalá primero dios verdad primero dios este yo por lo general por la tarde porque por la mañana voy a comprar una docenita claro alguien bueno algún amigo que quiera ayudarle una docena y de de pelotas para que la revienda sería excelente verdad vamos a hacer el llamado algunos amigos de aquí de charatenango de cualquier zona sólo que se comuniquen con usted ahí ponemos repítame nuevamente el número de teléfono el guasar 71 17 30 46 el otro es 73 48 91 31 son dos bueno ojalá de que primero dios no pierda la esperanza no pierda la esperanza yo sé que tengo muchos seguidores a nivel de diferentes países pero antes de irme y ese esqueleto que significa ese esqueleto que están ahí donde algunos animales prehispánicos fueron encontrados entonces estaba la doctora de luz estrella por acá aquí había un doctor que se llamaba osmín estrada verdad fue alcalde de un periodo un periodo bueno amigo primero dios alguien que se pueda solidarizar con este buen vendedor ambulante y pueda comprarle o pueda llamarle echarle ahí una pequeñita ayuda valdría la pena correcto bueno muchas gracias oiga por buscar el mochilero 1413 bueno y es así como nosotros llegamos a la parte final aquí verdad con vendedores con personas que tienen problemas y es de esa manera que estamos sirviendo a la comunidad